La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y mostrar Y mostrar Que Cristo vive en mí Exactamente Ok, muy bien Segunda parábola manos, Lucas 15, 8 ¿Le mando la mano quien sigue aquí manos? Aquí viene otra vez, es una Alegoría, un conjunto de parábolas Número 2 Versículo 8 ¿O qué mujer que tiene 10 dragmas Si pierde una dragma No enciende la lámpara Y barra la casa Y busca con diligencia hasta encontrarla? Ahí es otra pregunta Algo interesante manos Es que pasa a Jesús de un pastor A una mujer Y les voy a decir que los fariseos También veían De una manera más baja a las mujeres Lo que hace Jesús es que utiliza Dos tipos de personas Que los fariseos escribas Desprecian Los pastores Y las mujeres Tú sabes que el judío ora Todos los días en la mañana Y dice Jehová te doy gracias Porque soy hombre Te doy gracias Porque no nací siendo mujer Pero en la historia Se toma ahora una mujer Ahora Había muchas mujeres En los tiempos de Jesús Y muchas eran ricas Tú ves aquí Cuántas dragmas tienen Esta mujer Cuántas dragmas tiene manos? 10 No es una mujer pobre Desventurada No es una mujer Que tiene que? Porque tiene 10 que? Dragmas Monedas de plata Dragmas Es una buena cantidad de dinero manos Tienes 10 Tienes tu ahorradito Y no solamente No es pobre Luego manda a llamar a las amigas Y hacen una fiesta Es una mujer que tiene que? Sigue diciendo ahí Que mujer que tiene 10 dragmas Si pierde una dragma No enciende la lámpara Y barra la casa Y busca con diligencia Hasta encontrarla Ok? El detalle es esto Se pueden perder Una oveja entre 100 Pero se perderá Una dragma entre 10 Te puedo dar cuenta Más rápido manos? Totalmente Te tienes que dar cuenta rápido Sabes que? Nos falta una dragma Ahora A muchos les ha pasado Tienes la cartera Tienes 5 billetes De a 100 Y yo sé que a Juan González Siempre le gusta traer efectivo No sé si es para apantallar O que va Pero siempre trae su Fajote de dinero ahí Como esa persona En la Merced en México Que siempre trae fajote Te acuerdas tú Tony? Don Roberto Te acuerdas tú? Aquel que tenía puro dinero Se apantallaba siempre así Tienes 5 billetes de 100 Te falta uno Te das cuenta ¿Te das cuenta o no te das cuenta manos? Tienes 100 billetes Ya un dólar Te falta uno ¿Te das cuenta o no te das cuenta? No es más difícil Si pero depende Como sea el cierta caño ¿No? ¿O no es cierto? Pero si tienes 10 Te das cuenta que uno falta Eso le pasó a esta mujer Se dio cuenta que uno faltaba La pregunta es ¿Fue la culpa de la moneda manos? A ver ¿Fue la culpa de la moneda? No es como que la mujer Ya no necesito dinero Voy a aventar la moneda No, no Se le perdió ¿Fue la culpa de la moneda? No ¿De quien fue la culpa menos? De la mujer Como era la culpa del pastor Y no de la oveja Se empieza a intensificar esta idea Ahora Si regresamos a la del pastor Versículo 6 dice Y al llegar a casa Reúne a sus amigos y vecinos Diciéndoles Gozaos conmigo Porque he encontrado mi oveja Que se había perdido Fíjate como cambia Realmente a donde debería de haber ido El pastor es Llevar la oveja Y llevarla al redil Pero la lleva No La lleva a casa Y hace una fiesta grande Oye ¿Por qué estás haciendo una fiesta Tan grande Si nomás es una oveja De entre 100? Si se la llegan a comer Pues no hay tanto problema ¿Tienes todavía qué hermanos? 99 Pero no se ve así Versículo 7 dice Os digo que así habrá más gozo en el cielo Por un pecador que se arrepienta ¿Quién se debe de arrepentir hermanos? Escuchen lo que voy a decir hermanos ¿Quién se ha arrepentido aquí? ¿La oveja? ¿O el pastor Que fue, la buscó y la encontró? ¿Quién? ¿De dónde estamos hablando? ¿Alguien podría decir hermanos? Levanten hermanos ¿Quién no entiende lo que acabo de preguntar hermanos? Lo vuelvo a preguntar Os digo que así habrá más gozo en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos Que no necesitan por arrepentimiento En la parábola ¿Quiénes son los 99? Los fariseos y los escribas ¿Quién es esa oveja? Los publicanos Y los pecadores ¿Quién fue el que se arrepintió? Aquel que fue a buscarla Y aquel que la encontró y la trajo Y cuando la trajo hizo fiesta Porque había encontrado ¿Qué? La parábola no se trata de la oveja La parábola se trata de ¿Quién? Del pastor Segunda parábola ¿Listos? Versículo 9 Y cuando la encuentra Reúne a sus amigas y vecinas Diciendo Gozaos conmigo Porque he encontrado La dragma que había perdido Fíjate Esta está emocionadísima Porque encontró ¿Qué hermanos? La dragma Ahora Si la parábola es de arrepentimiento Si la alegoría tiene que ver con arrepentimiento ¿Se puede arrepentir una dragma? ¿Se arrepiente una moneda? ¿Fue la culpa de la moneda? La moneda dijo Me voy a ir porque me tengo que ir Para que no me encuentre No La oveja dijo Sabes que ya no me gusta andar con el rebaño Me voy a ir No Se trata de la mujer Se entiende hermano Que en ciertos aspectos de tu vida No estés pastoreando lo correcto Porque son muchas cosas Pero si nada más fueran 10 ¿No tendrías más cuidado? Jesús dice Se entiende escribas y fariseos Que es muy difícil Es un pueblo de Israel muy grande Porque son 100 Pero si te arrepientes Vas y la buscas Pero si fueran solamente 10 Si solamente fueran 10 No sería distinto Totalmente Porque si son 10 Te das cuenta rápido Y porque lo ves como dinero Algo que tienes que encontrar rápido Es más importante En promedios Esa dragma vale 10 ovejas En promedio Es importante totalmente Y entonces dice Jesús dice Que cuando la haya Va y con sus amigas y vecinas Fíjate mujeres ¿Por qué mujeres? Porque los fariseos y los escribas Ven mal a las mujeres Ven mal a los pastores ¿Y sabes con qué lo está comprando Jesús? Con mujeres y con pastores Está diciendo Pues esos ustedes que aborrecen Hacen mejor trabajo que ustedes Porque ya están haciendo lo que deben hacer Dice ahí versículo 10 Dice Aún os digo Que hay gozo delante de los ángeles De Dios Por un pecador Que se arrepiente Sigue El común denominador Es el que El arrepentimiento Pregunta Se arrepintió la moneda Cuando estaba ahí Perdida ahí Esperando que la encontraran Se arrepentió la oveja Cuando se echó al suelo Y nada más vino Y la cargaron No Porque el arrepentimiento Necesita tener acción La parábola se trata La parábola se trata ¿De quién hermanos? Del pastor y qué Y de la mujer Y Jesús le está diciendo A los escribas y fariseos Los pastores que ustedes toman Como más denigrantes Se arrepienten Y la mujer que ustedes oran Aunque no sean mujeres Se arrepienten más que ustedes ¿Como quién? Como Susana ¿Como quién? Como María Magdalena Como todas esas mujeres Que me están siguiendo Sí ¿Por qué? Porque hicieron lo que Tenían que hacer Y aquí viene lo hermoso ¿Están listos hermanos? Lo bello Viene la parte Versículo 11 También dijo Un hombre tenía dos hijos Ve el orden Pastor tenía 100 ovejas La mujer tenía 10 dracmas Ahora es un hombre Que tiene dos hijos Un padre de dos hijos ¿Se entiende que se pierdan Una oveja entre 100? Puede pasar Una dracma entre 10 Pero Un hijo entre 12 hermanos Y sabes que pasa Eso lo vamos a ver En la tarde Y en el sermón Voy a dar un aspecto Distinto al de la tarde Porque el padre Tiene dos hijos El menor y que Y el mayor ¿Sabes qué? Muchos piensan Tristemente Que el hijo perdido Es el menor Qué triste No has leído bien la parábola Por eso no le llamo La parábola del hijo perdido Porque cuando veamos Esta tarde No es el menor El que está perdido El que está perdido Es el mayor ¿Sabías eso? Sí, sí El menor Pero ¿Quién está perdido? Esa es la inclinación Sí Y se acabaría Y cuando regresa Se acabaría la parábola ¿Están de acuerdo hermanos? Pero la parábola no termina ahí La parábola tiene que qué? Continuar Y continúa hasta qué hermanos La parábola continúa Hasta el diálogo Que tiene el padre No con el hijo menor ¿Con quién hermanos? Con el mayor Preguntas y comentarios Tony ¿Te refieres a la interpretación De las parábolas Por los dos puntos que dijiste? Ese es Ese Ese es que se agarra O eso se termina ¿Por quién? ¿Por los ramínicos? ¿Por la teología? ¿O es generalmente Así es la ciencia Que se utiliza Para interpretar Esas cuatro cosas Las parábolas? ¿Te refieres a esto Que estamos haciendo ahorita? ¿O al esqueleto? ¿Al? ¿Cómo te refieres a la parábola? Sí Cuando veíamos Los cuatro principios Y cuando veíamos también Los seis componentes No Eso Es una realidad Necesitas eso Porque todas las parábolas Tienen los seis componentes El problema El problema El elenco La trama El conflicto La resolución Y la teología Todos tienen la misma Digo Porque uno que no tiene ciencia Para decir uno Ok ¿Cómo vas a interpretar esto? Porque Eso depende también Como dices De los De ¿Cuántas veces Escucharon Que la parábola De la oveja perdida Se enfocan mucho En la oveja perdida Y no en el pastor? Pero ahorita he mostrado Que la parábola Está enfocada ¿A quién? Al pastor Ahí está Nada más Que no lo habíamos leído Ahí siempre ha estado Menos Pero nos ¿Qué? Por el epígrafe O porque El paradigma Que teníamos Que nos habían enseñado Y ahora cambia todo Y eso Espera me entiendo Esto está diferente Por eso te digo O sea Eso que me estás diciendo Por eso te digo Por ejemplo Vamos a Por eso de esta manera Todas las personas Religiosas Una persona religiosa Estudiada Debe de tomar Todos sus puntos Porque Miren Que se enseñan En donde O sea En la teología O en la Literatura De cómo se Interpretan Este es lo que pasa Tony Lo que pasa es que La mayoría de la gente No tiene El criterio De pensamiento Por lo tanto Cuando ve Una parábola Entra ya con Un prejuicio A la parábola Y el prejuicio Es Como así me lo han enseñado Así voy a entrar ¿Cómo entras A la parábola? Con el prejuicio Que tengas ¿Cómo entras? Define ¿Cómo interpretas La parábola? En este caso Lo que estoy diciendo Es que cualquiera Que lee la parábola Sin el epígrafe Con el contexto Va a llegar A esa misma conclusión Porque Jesús Está indicándole Que hombre De vosotros ¿Por qué? Porque los fariseos Y los escribas Lo estaban murmurando Y juzgando De que comía ¿Con quiénes? ¿Con quién? Con los publicanos Esos pecadores Ahora Que hombre De vosotros Pastor Mujer Y padre ¿Por qué? Porque Jesús está celebrando Comiendo con ellos Están fiesta Porque Jesús Ha encontrado Las ovejas perdidas De Israel Porque Jesús Ha encontrado La dragma Que se le había perdido Algo que es tan Preciado para él ¿Y por qué? Porque Jesús Y ellos Ellos No quieren Entrar a comer Ellos están afuera No quieren Entrar a comer No quieren Lo están murmurando ¿Por qué estás comiendo Con ellos? ¿Estás comiendo Con pecadores? ¿Qué te pasa? Este es tu hijo Que se fue Se gastó el dinero Con rameras ¿No lo que está diciendo? No sé Ahora ya lo entendí más Ah vale No sé Otra vez voy a la pregunta Este Si yo No sé nada De escritura Pero quiero saber Interpretar esta Ah ok Y quiero ir a A otros libros Para que me digan Cómo se interpreta Una literatura O sea cualquier literatura Como en español Tú eres español Y te dicen Mira Todo es imaginario Entonces Esas partes Puede ser aplicado así O sea Cuando me refería A esa pregunta Por ejemplo Porque si yo Me voy a otra literatura Y me dicen Así es como se debe Interpretar Claro Yo obviamente Claro O sea Por ejemplo Tú de dónde tomas Esos cuatro Y esos seis Para decir que así Es como se interpretan Las parábolas Aunque sí Hace sentido Lo que dices tú Pero yo o sea Yo nada más quería saber Dónde los tomas O si todos Toman Eso Muy buena pregunta De dónde lo tomamos Un sinfín de estudio Un sinfín de estudio Tú como viste a la escuela No te vas enseñando así No No, no porque reitero La mayoría de la gente Aquí en esta parábola Se enfoca en la oveja No tiene el criterio Para ver lo demás ¿Qué tienes que cuestionar? Como iglesia Ustedes tienen que cuestionar ¿Por qué estás diciendo esto? Ah, por esto Aquí están las fuentes Esto es lo que Por esto Ah, ese es el argumento Y mucha gente No tiene criterio De pensamiento Mucha gente Se lo dan Y Ah, ok, está bien Espérame Piénsale ¿Por qué está bien? ¿Por qué no celebré Ayer Halloween? Es un criterio De pensamiento Es que me dijeron Que no Y así lo hago Y ya Entonces tienes ese cristiano Que no lo hace Y no lo entiende Y se va a ir de la iglesia ¿Por qué? Porque no lo entendió Porque el punto No solamente es saber Entender es la clave Y eso es lo que Estamos viendo ahorita Pero muy buena Muy buena pregunta Estudio, Tony Estudio Estudio Desarrollo Estudio Ver Ver esos huecos ¿Por qué esto no lo enseñaron? ¿Por qué esto no lo vieron? ¿Por qué esta palabra La están interpretando Cuando significa esta otra manera? Ese es un criterio Pero déjame ver Y empiezas a ver Un común denominador Todas las palabras Tienen estos componentes Y para interpretarlas correctamente Necesitas estas cuatro cosas Para poderlas interpretar correctamente De otra manera Te va a fallar algo Te va a fallar La investigación tuya Totalmente Y aparte de esto Entonces La aplicación ¿Va a ser a los fariseos A los maestros A los escribas A los predicadores Por decirlo así? ¿El día de hoy? ¿Se puede interpretar De esa manera? Según el contexto Esto es fariseos Y escribas Pero después Son los oyentes Esto es Tú Eres el pastor Tú Eres la mujer Tú Eres el padre A veces piensas Que tienes a tus hijos Encontrados Porque están contigo Y no sabes Que tu hijo Está perdido Aunque está contigo Entonces si lo tomo De esa manera Como maestro O yo Entonces En ese aspecto Nada más La palabra Me está diciendo Que yo Tengo que cuidar A mi familia En lo que es Nada más Mi familia Por ejemplo Yo sé que voy a alcanzar A más Pero principalmente A mi familia Totalmente Primero tu familia Y ya cuando ves Que tiene bien controlada La familia ¿Qué? Más Por eso se le llama En la oposición Los pastores Hermano Ranulfo La primera es Es incorrecto Cuando alguien Dice A un predicador O alguien Que también Dice De la buena manera Que yo también Había aprendido La segunda pregunta Es Si en el primer siglo Tenían ese concepto De este entendimiento Y se fue aprendiendo En el transcurso De los años No es que sea Incorrecto Porque realmente Estamos buscando Al perdido La esencia Ahí está Lo que es incorrecto Es decir Que esto es lo que Está diciendo Cuando lo estamos Diendo que no Porque si es correcto Todos estamos buscando Al perdido Así como Jesús Estaba comiendo Y estaba haciendo Fiesta con ellos Jesús estaba de fiesta Comiendo con quien Publicanos Y pecadores Jesús es el pastor Que ha encontrado Las ovejas Y Jesús es la mujer Que ha encontrado La dragma O sea La idea es que No es que sea Incorrecto Está bien Porque ahí está La esencia Pero tienes que Dar el enfoque Correcto La perspectiva Correcta Porque si le das Del otro punto Hermanos Lo que ha pasado Con la idea Es que Pobre ovejita Ah la ovejita Es el hermano Que pobre ovejita Se fue No se hace así Encontró Estaba perdido Y fue encontrado Y ahora ha decidido Cambiar Puso su mano En el arado Y miró hacia atrás Y cuando tú tratas De animar Y de refortalecer Y de ayudar Y no quiere No puede decir Pobre ovejita Y cuando la iglesia Tiene un plan De que Es que el hermano No viene Trátenle Ándale Y nadie puede No le puede seguir Llamando a la oveja perdida Porque la oveja Ya se había encontrado La oveja Ya no es oveja Es cabra Y se fue Y en el día del juicio Las cabras Son parte de la izquierda Si ves la diferencia Ok Jesús De mi salvador Escuchar Y seguir Su voz Recordar Ya no vivo yo Enfocar Mi distancia A Dios Tomar Mi Cristo Vivo Sin ti Mi libertad Venme a mí Tomar Mi grito Para así Mostrar Que Cristo vive En Cristo ¡Gracias!